grabaciones, algo pasó hoy aquí en este freeway ya ven ahí vergo de humo de tranzas aquí con nosotros con Rambo como siempre labrador mix que opina vamos a ver, se quemó algún carro, vamos a ver que onda siempre suele pasar en este freeway así está la onda suscríbase al canal amigos, si les quiere apreciar mi corazón come down little chango está mi gente soldados de aviación camaradas de aviación y miren la nave que llevamos aquí que opina la agarramos o que onda está mi gente puro humo quemado adelante ahí va el sheriff con todo ya brother todo tranquilo aquí carnales, no pasa nada siempre cositas pasan esos carros se incendian a ver que onda no, agua a ver que tranzas aquí los pasan del otro carril porque está cabroncito mientras aquí se va viendo que tranzas y si está incendiado un carrito aquí aquí hay un maestro de la par o no es la grúa y lo lograron ver ahí está mira lo vamos a ver mejor mira un Honda Civic un Civic se quedó miren salud bendiciones pídense suscríbanse